Muy buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo y hoy traigo otro reto extremo Hoy vamos a hacer el helado gigante de todos los refrescos Así que compañero, se me está ocurriendo una idea Ajá, en el anterior vídeo llegaron a treinta y pico mil likes Hostias ¿Qué te parece que si este vídeo llega a quince mil? ¿Vale? En la mitad, es fácil para vosotros Quince mil, vale, quince mil, quince mil Quince mil likes, hago un helado picante ¿Un helado picante? ¿Con qué? Con todas las cosas picantes que encontramos por un supermercado ¡Helado gigante picante! Además rima chicos, like y suscribirse para ello Así que, ya mismo, eh Os estoy esperando, me quedo aquí a esperar Ya que estoy me siento, a esperar mientras se suscriben Tengo que tenemos prisa No tengo que poner las cosas, gilipollas ¿Cómo te va la vida, amigo? Suscribíos ya, que si no tenemos que irnos Venga ¿Ya? ¿Tú crees que ya? Yo creo que voy a hacer una sufrita, ¿no? Sí Y like Somebody once told me the wall is gonna roll me I ain't the surface tool in the sand ¿Qué haces, tío? Aquí corte Somebody once told me the wall is gonna roll me I ain't the surface tool in the sand Ya está bien, ¿no? Subnormal de mierda, tío, que tenemos prisa ¿Qué estás? ¿Qué pollas has hecho, tío? Siempre me doy con esa mierda, tío Damn, Daniel Para quien no lo entienda me llamo Daniel Lo siento, chicos, quería hacer la broma No creo que con helado, sin Coca-Cola no puede ser helado, ¿eh? Exacto, chaval Aquí sacamos una, perfecto Una fanta, amigo Señor ¿Qué pollas es eso? No lo sé Tiene de todo, tío Echamos esto, tío, azul Echalo, échalo, échalo Eso queda épico, ¿eh? Azul y... ¿Qué más cosas podemos pillar? Con una da bien, con una da bien, tío Ya nos encontramos aquí en mi casa Vamos a comenzar a hacer el heladito Así que ya tenemos aquí el cuenco de palomitas Como ya sabéis, es el que utilizamos siempre Bien limpito, evidentemente Si no, no nos vamos a congelar mierda Y aquí tenemos todas las bebidas que vamos a verter en él De hecho, tengo alguna que otra más que voy a echar Así que, chicos Quiero que lo petéis mucho este vídeo O sea, es que 15.000 likes me parece Me sale hasta poco Habiendo llegado a 35.000 15.000 Hostia, es que el otro llegas a 35.000 Y pedimos 12.000 Yo creo que, bueno, lo petarán De hecho, quiero probar un poquito Aquí sabe la mierda, está azul Yo también quiero probarlo, hijo de puta Luego la pruebas, amigo A ver, a ver, a ver, a ver A qué sabe Está rico, ¿no? Muy rico Esto paralelado va a quedar un toque Mmm De la crema Vale, vamos a empezar Que os parece, chicos A echar el azul, ¿vale? De hecho, va a ser lo primero que Por así decirlo, enprimimos Y vamos a echar bastante ¡Guau, como mola, ¿no? Yo creo que un color así Más o menos estaría guay, ¿eh? Está muy, pero que muy nice, tío Muy nice, vale Como una camiseta, loco, azul Como siempre Ya está, perfecto O sea, de momento Esta sería la primera base, chicos Ahora En lo que va a consistir el vídeo Os voy a explicar rápidamente, ¿vale? Nosotros ahora vamos a poner A calentar esto, ¿vale? Bueno, a calentar Es un helado No un caliente De todos los reflexos A calentar Reflescos Reflesos Por favor Vamos a tener que Invertir bastante tiempo En este vídeo, ¿vale, chicos? Van a ser unos cuantos días A lo mejor hay algunas partes A las que Nick no está Y luego le llamaré Para que lo pruebe conmigo En el final Así que me acompañaréis Viéndolo cómo lo hacemos Y de momento ahora Vamos a echarlo al congelador ¡Uuuuh! Vale Primera franja Hecha Y creo que va a quedar Muy guapo el helado, ¿eh? Va a quedar muy guapo, tío Guapo como tú Ojo, como que como tú El helado se va a desmoronar, tío ¿Ahora sí cabe? Amigo Sí, hombre, hombre Que sí cabe Vamos a meter ya por aquí El heladito La verdad es que el azul Ese está como muy sabrosón, ¿eh? Tiene una pintaza Que te cagas, tío Mira, vamos a colocarlo ahí Más o menos en el centro De hecho, esta es la parte Más delicada incluso Porque va a ser el color inicial Y luego a partir de... Oye, escucha Si petan mucho el botón de like ¿Se viene un helado Con las bebidas raras, 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 raras? También Y aparte de las bebidas raras Vamos a mezclar Cosas picantes también El helado Es decir Cosas Que sean Ultra Así que chicos Cuantos más likes Le deis a este vídeo Más pronto O sea, más pronto Antes Tendréis esos dos vídeos, chavales Bueno, chicos Pues acabo de pasar exactamente Un día Desde que visteis Lo de ayer Me acabo de despertar Ahora mismo Y vamos a ver Si el helado ya está Por así decirlo Congelado La parte azul Porque ahora quiero meterle Coca-Cola Para que quede con franjas así Negras Y que quede bastante guapo O sea que Vamos a ver si ya se ha congelado Yo creo que sí Que se lo habrá congelado, ¿no? Yo creo que sí Vale, sí, perfecto Está congelado Pero se ha congelado En plan Raro se podría decir, ¿eh, chicos? O sea Lo que luego me dará mal rollo Incluso con esto Va a ser sacarlo, ¿vale? Cuando tengamos que sacar el helado En plan por completo Me va a dar mal rollito No vaya a ser que se separen Incluso las franjas Lo dudo Pero siempre da mal rollito Le hemos echado una franja Más o menos así De Coca-Cola Vamos a ver Qué tal queda A ver si se congela Todo bien Y tal vez En unas 10 horas Grabe la siguiente toma Que cae de noche Así que Lo veréis ya de noche Así que vamos allá Buenos días, chicos Traigo la continuación del helado, ¿vale? Ya tenemos, como sabéis La Coca-Cola congelada Y ahora vamos a ver Cómo ha quedado De momento podemos ver ¿Vale? Que está como un poquito más líquido ¿Vale? No sé si se podrá apreciar en cámara ¿Vale? Pero veis un poquito Como que se queda Un poquito ahí De... Como... No sé Como líquido La verga está muy bueno Y sabe como un poquito también Al anterior zumo que le echamos O sea, es flipante Vale, vamos a tener que meter el helado Ya cagando leches Porque creo que se está desmontando Un poquito En cuanto a partes de hielo De Coca-Cola, ¿vale? He metido el dedo Un poco así Y he visto que hay como Partes ya Flotando y tal O sea, que no estaría Del todo, del todo congelado Y tenemos que meterlo ya Para que no se líe, ¿vale? Por lo menos por los lados Que siga quedando bonito Aunque habrá más partes Que como veréis entonces Van a quedar un poco amorfa Y estoy nervioso, ¿vale? De hecho, ha quedado con un tono Que no me gusta mucho Como podéis ver Vale, un tono tanto En fin, extraño, ¿vale? Mañana, chicos Es el día, ¿vale? Mañana el helado ya estará listo Y la verdad es que estoy nervioso Vamos a echar El último paso ¿Vale? Que va a ser el barn Para darle otro toquecito negro Y, Dios mío Estoy nervioso, chicos Ahora mismo también quería deciros Una cosita Y es que Si estás viendo esto Tienes que suscribirte, ¿vale? Y te dirás ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que suscribir? ¿Quién eres tú para obligarme? Pues, chicos Me gustaría que todos os suscribieseis Y si os está molando este vídeo Pues para poder ver más vídeos Como estos en un futuro Ya que me animaríais Bastante, chicos Así que Vamos a ver cómo va el helado La Fanta creo que va a quedar Un poquito oscura No va a quedar tan eléctrica Como yo quería Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Por aquí lo tenemos Por cierto Llevo esto para que luego No me digáis No me digáis Vaya pelos que tienes Porque me acabo de despertar Y vaya pelos que tengo Vale Ha quedado un color Un poquito Medio meh, ¿vale? O sea Se ve un poquito anaranjado En la cámara parece más Coca-Cola Pero bueno Es lo que hay, ¿vale? Chicos O sea Se está quedando también Otro poquito Como la parte derretida Como la anterior Que le pasamos el dedo Pero bueno Vamos a ver qué tal sale ahora esto A ver con la lata Y vamos a echarlo tranquilamente O sea Ahora ya es el paso Un poquito más Dificultoso, ¿vale? Vamos a echarlo en plan Bueno, dificultoso Tampoco muy dificultoso, ¿eh? Vamos a echarlo así De hecho no me está molando Porque el color de esta No era el color exactamente Que yo me esperaba Por no decir Que es que no tiene color ¿Vale? Pero bueno Así quedará como un tono Más transparente Para terminar la parte del helado Y creo que puede estar También curioso Vale, ya queda muy poco Me lo acabo yo Y ya Nos vemos mañana En la cata Del helado Amigo Vamos a abrirlas con puertas Porque hoy es el día En el que vamos a probar el helado ¡Oh my god! Hoy es el maldito mío ¡Qué cara, tío! Parece un bulldog francés ¡Dios! ¿Qué coño? Vale Este es el color Que se ha quedado Del barn O sea, no de la Fanta La Fanta se ha quedado Como en un color ennegrecido Y el barn Ah, pero esto es un bar Yo pensaba que era tu casa Esto luego lo cortas Con edición Venga, ve sacando el helado O algo Ah, vámonos a probarlo ¿No, compañero? Ah, también es verdad Pero escúchame ¿Cuántas capas tiene esto, compañero? Que yo no lo sé A ver, tiene Una de barn Ajá Otra de Fanta Ajá Otra de Coca-Cola Oh, sí, nene Y otra De la bebida esa azul Extraña, amigo O sea que Tiene Cuatro capas Un helado de cuatro malditas capas Gigante O sea, un helado De todos los malditos refrescos Que hemos encontrado Gigante O sea Esto es más grande Que mi cabeza Y mi cabeza es grande O sea La verdad es que sí, eh A ver Vale, chicos Vamos a probar el helado Estoy nervioso Porque no sé si habrán salido Al fin y al cabo Las capas Así que, compañero ¿Me dispongo a sacarlo o no, tío? Dale, loco Sácalo Como si fuese un granito XD Venga, dale, dale, dale Uy Hostia Ay, la puta madre Es fácil meterlo Pero no sacarlo, compañero Ahí está Empieza a moverse Vale, es que está como muy congelado ¿Sabes? Claro, es que estaba en un congelador ¡Oh! 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 ¡Qué cajones! Te quedan las calorías al final, eh Mira el azul Qué guapo está Eh, ha quedado guapo, eh Yo me lo esperaba Como que se iba a separar Un poquito más los colores Pero bueno, está curioso, tío Y seguro que está riquísimo, tío Flipante, ¿no? Es hermoso Vale, chicos El temporal está un poquito en la mierda Hoy no hace el día perfecto Para tomar un helado Y es que me cago en la fruta Una semana preparando un helado Para que lo tomen un día nublado Y que esté medio chispeando Oye, ¿qué le pasa a tu camiseta, tío? Ah, claro Que te estás mojando Porque me ves Estoy siendo amazing ¿No lo ves? Lo he subrayado Deja de subrayar tu camiseta Con el helado, tío Está muy buena Voy a ver si se nota La diferencia entre los sabores, ¿vale? Vale, compañero Sabe mucho a barn La Fanta no sabe tanto Tal vez por el bar La Coca-Cola sabe La Coca-Cola no sabe tanto A lo mejor por la Fanta Y es que el azul es brutal, tío Es bestial Vale, compañero Pues, ¿qué te parece? Llegamos dejando el vídeo por aquí Hijo de puta Que yo quiero probarlo, gilipollas Pues luego lo pruebas Pues luego lo que nos va a comprar Tío, vamos a comprar Pues luego lo que nos va a comprar